Mira que la tarde está muy loca, voy a hacer en una hora son las 6 y 5, a las 7 y 5 voy a parar, voy a ver cuántos vídeos se pueden hacer en una hora, vídeos verticales y cortos. Vamos a empezar con esta noticia, Repsol y Onda no seguirán juntos, que ya me parece que ya andaban demasiado juntos, pero este año ya Onda sale mucho y Repsol sale muy poco. Como veis aquí este año ya pinta mal porque Onda muy grande, Repsol abajo y un poquito detrás y alguna cosita arriba a la izquierda. Esta alianza empezó en el 95 y de ella han salido 15 coronas mundiales, y no me parecen pocas, lo que pasa es que una alianza tan importante y tan longeva se quite o se acabe porque Onda no es capaz de hacer funcionar su moto. ¿Puede acabar yendo el patrocinio de Repsol a Aprilia? ¿O puede acabar yendo el patrocinio de Repsol a Ducati? Cuidado, porque puede ir con Márquez, o con Márquez, o con Jorge Martín, o con algo. ¿Puede estar Repsol barajando la posibilidad de ir con un piloto español puntero a algún equipo el año que viene? Lo que está claro es que se va a ver súper raro ver una Onda sin los colores de Repsol oficiales en MotoGP y en otras disciplinas. Y es que justo va a acabar 30 años después, de 1995 a 2025. Tiene un balance de 15 campeonatos del mundo, además de 183 victorias y 455 podios, que no es nada. Está claro que se tiene que ir, porque la moto no va, y luego los pilotos, pues falta pilotos de renombre. Onda siempre ha tenido los mejores pilotos, o los más mediáticos, siempre ha habido ahí gente top. No es que no sean top, es que tampoco no ganan carreras. O sea, no ganan carreras, pues no son top, es así de claro. Entonces, lo que tengo incertidumbre es a ver qué marca acaba en Repsol y qué pilotos acaban en Repsol. Porque yo a mí no creo que siga, y Luca Marini tiene otro año en el contrato, pero como sigue la cosa tan mal, lo mismo Onda dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, te pago lo que queda, y ponemos dos pilotos punteros y a ver qué pasa. ¡Gracias!